¿Cómo se hace una imagen de las de Dino Profesionales? Aquí te enseñamos. Lo primero es ingresar a la página de Mi Journey. Ella te enlazará a Discord. Pones tu nombre de usuario, el que tú prefieras, a tu gusto. Le das Continuar, realizas esta prueba y luego selecciona las imágenes. Finalmente te va a solicitar que ingreses tu fecha de nacimiento. Listo, ingresamos el correo, la contraseña. Ojo, que no se te olvide. Luego te vas al correo, lo verificas y ya estás adentro. Vas a encontrar esta ventana llamada Mi Journey Bot, lo que te va a permitir crear una plantilla. Yo te enseño cómo. Primer paso, le das Crear mi plantilla. Para mis amigos y yo, le pones el nombre que quieras al servidor y le das Aceptar. Listo, ya estás adentro. Vamos a la parte derecha. Mi Journey Bot, le das en el nombre del servidor Aceptar, cumples los requisitos y listo. Aprobado. Ahora nos vamos para la derecha. En el chat vas a ingresar tu foto favorita. Es indispensable que le copies el enlace y luego en el chat vas a copiar lo siguiente. Vamos a comenzar con la ID Imagine. Luego copiamos el enlace y finalmente ponemos el texto. Puede ser en español o en inglés. Yo puse una pequeña bebé dinosaurio. Luego le vamos a aceptar y esperamos un minuto porque el diseñador artificial inteligente lo va a crear por nosotros. Miren, tenemos el resultado. Esta soy yo. ¿Qué tal les parece? Vamos a intentarlo juntos.